El presidente de Donald Trump y el exdirector del FBI, James Comey, se han enfrascado en una guerra de insultos. Esto a raíz de la publicación del libro de memorias de Comey, en el que se describe a Trump como un jefe de la mafia. Yvette Lewis está aquí con nosotros y nos explica. Yo sí, Kao, buenas tardes. Bueno, Comey, quien fue despedido por el presidente hace casi un año, alega que Trump es una persona sin ética, que lidera con el ego. El exdirector del FBI reveló nuevos detalles sobre sus encuentros con Trump y ante esto el presidente no se quedó callado. El presidente Donald Trump publicó hoy una serie de mensajes lanzando insultos hacia el exdirector del FBI, James Comey, luego de que éste a su vez publicara un libro que arremete contra el mandatario. James Comey es un soplón y mentiroso comprobado. Prácticamente todos en Washington pensaban que debería despedirlo por el terrible trabajo que hizo, hasta que de hecho fue despedido. Filtró información clasificada por la cual debería ser procesado. Le mintió al Congreso bajo juramento. Es débil y un canalla deshonesto. Quien fue, como lo ha probado el tiempo, un terrible director. Esto escribió el presidente y añadió que había sido un honor para él despedir a Comey. El enfrentamiento ocurre luego de que Comey presentara su libro, A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership, o Una Lealtad Mayor, Verdad, Mentira y Liderazgo, el cual tacha a Trump de poco ético y desconectado con la realidad. Además, Comey señala que su mandato es motivado por el ego y se centra en la lealtad personal, comparándolo con un jefe de la mafia. El exdirector del FBI, quien fue despedido por el presidente en mayo del año pasado, también hace referencia al físico de Trump, describiéndolo como más bajito de lo que esperaba, con una corbata demasiado larga. Comey mide seis pies ocho pulgadas de estatura, mientras que Trump mide seis pies y tres pulgadas. En el libro, Comey también afirma que el presidente trató de presionarlo respecto a su investigación sobre la presunta interferencia rusa en el proceso electoral. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo hoy que el presidente espera que el pueblo estadounidense se percate de las mentiras de Comey, a quien describió como un infiltrado autoadmitido. Esto no es más que una estrategia de relaciones públicas mal ejecutada por parte de Comey, que intenta rehabilitar desesperadamente su deteriorada reputación y enriquecer su cuenta bancaria vendiendo un libro que pertenece en la sección de ficción en descuento. El libro saldrá a la venta la próxima semana. Entre tanto, hoy demócratas en el Congreso que sirvieron en el ejército criticaron al presidente por su uso de la red social para abordar temas importantes y le pidieron que no utilizara Twitter para anunciar decisiones de seguridad nacional, particularmente en Siria. Y el representante Mike Thompson advirtió que los mensajes del presidente que sugieren que podría haber un ataque contra Siria son peligrosos y pueden ser vistos como una provocación por parte de Rusia. Eso es todo de mi parte. Cao tiene más información.